Oh, 5.000 pasos justos, mira, 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 a ver si seguimos, otra camarita más, la 1 y la 2 están ya, ay, ya estoy, pues ya está la 1 y la 2 Queda la 3, la 4, la 5 y luego el DLC Ah, pues vamos ¿Cuál hacemos, la 3? La 3, la 3 Ahí va Aquí ya la cosa se pone jodida, eh Y otro tiempo de carga, sí, pa' empezar, venga, pim, pam, pim, pam Jode, que si se va a poner jodido esto, pero vaya tela, vaya tela Mira como sigo ahí el culito De Peabody Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom Ay, yo me, que rico Esta prueba la crearon humanos y la abandonaron Lo hacen mucho Crean algo maravilloso Y luego lo abandonan ¿Sabéis por qué abandonaron esta prueba? Era muy peligrosa Uy, los puentecitos Esto pinta raro, eh Igual con esas gafas Puedes ir debajo del agua Mira a ver, mira a ver No, 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 no me convenza a mí esa teoría, eh Así puedes respirar Puedo poner un portal Uy, que buena pinta tiene esto No se puede atravesar el cristal ese Avanza un poco, a ver Corre, que está despistado Ahora, corre No sé, aquí no veo nada raro, eh Ah, sí, mira Uy, uy, uy Ahora tienes que poner portales tú ahí Espera que no, vamos los dos al agua Uy, no, pum Que eso es baño Pon, pon ahí, pon ahí Y luego el otro Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Que me he caído sin querer Ah, bien, bien, bien Uy Uy, 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 uy Vale, ahora tienes que poner tú en portales ahí Pero no se ve bien Mira, a ver Uy, qué mala pinta Ah, arriba, arriba, arriba Arriba Detrás tú ya, ahí Uy, 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 uy Esto ya está Esto tampoco era No era para tanto, tampoco Aquí hay que confiar mucho en el compañero, eh Sí, sí, sí El compañero está deseando pegarte unos buenos baños ¿Y esto? Qué raro, porque está allí eso Lo que te jode los portales Esto, esto Esto es una paranoia de estas Ah, igual hay que poner esto así ¡Aaah! O no No sé Ah, ponlo tú cuando yo esté arriba del todo ¿El qué? ¿La plataforma? Sí, sí, sí Vale ¿Y ahora? No sé Ah, ya sé, ya sé Ve hacia el portal rojo Tienes que ir rápido, rápido Ahí está No, hacia el... Bueno, espera, espera Espera, espera, espera Ahora, ahora Mierda Perfecto Uy, qué mala pinta Ahí, ahí Joder, es que hay un corte Eso se soluciona rápido Ah, ahí Perfecto Voy a probar una cosa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! El botón ¿Qué se supone que lo...? ¿Eh? El botón Suelta aquí esta mierda de aquí Sí, es que está ahí arriba Y sobra que ponerlo ahí Pero es que antes me he caído Y no le he dado Ah, coño Y yo diciendo Joder, ¿qué coño habrá activado el botón? Que no funciona Ahí que voy Ahora sí, ahora sí Vale Y ahora Ah, esto es muy fácil Entonces, ahora Lánzate, lánzate Con la pelota No Me cago en la puta Ahora tengo que poner yo uno Ahora Y tú lo pones debajo Ah, mira Ha venido otra pelota Lánzate con la pelota Lánzate Joder Pon tú el de arriba del todo Lo he hecho demasiado No, no Que ya lo tengo Ya lo tengo Cógelo, cógelo Pero tendré que poner yo uno también No, no, no Ya de la, ya de la Ahora, ahora Y ahora Pongo un portal Para subir Me voy, me voy No sé muy bien dónde Voy a daros una pista Es lo único Que no podéis hacer No, no, no La he liado ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada No, perdón, nada Pero en un momento Ya está, ya está Me he cargado dos portales Antes Joder Joder ¿Quieres crear la primera prueba? Y otra vez Y otra vez Joder Joder La verdad es que el juego así Multijugador es la leche Pero Tiene tantas pantallas de cargas Que se hace un poco pesado Joder Pensaba que revisitar estas viejas pruebas Sería una satisfacción Pero aunque os esforcéis en fallar Joder Más agua, tú Más agua Me cago en la puta Esto Esto no Lo pinta bien esto, eh Corre, pasa antes de que venga Pasa antes de que venga Ustia, casi me tiro yo solo ¿Y ahora? ¡No! Vaya técnico Me he equivocado de portal Vale, a ver Un momento Que piense Hostias, esto Esto es muy raro, eh Está chungo esto Vale Tengo que poner Uno ahí Y el otro Uy, el otro Uy, el otro No, ahora vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Ah, claro Coño Joder Joder Porque te has dado cuenta tú Que si no Yo ya estoy Esa es buena, esa es buena Y esto Esto es un poco rarete Ahí, perfecto Uy, uy, uy Muy bien Si vais a daros dos Veces en esta prueba No es que importe Le molesta Así que Enhorabuena por vuestro Está, está mostrado así Pero porque siempre está ahí Con el resto Unos buenos traguitos De agüita Una de mis mejores pruebas Y dejan que crezcan plantas Hostia, hay plantitas No se puede experimentar con plantas Recoleta, recoleta Se quedan quietas Como el espoterráneo de malacuera Qué poco científico Al que no fuimos Estaba caro, estaba caro ¿Y esto qué cojones hace? Uy, 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 uy Píllalo, píllalo Corre, corre, corre Corre ¿Y ahora? No, uy, 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 uy Píllala, píllala, píllala Uy, uy, uy Uy, 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 uy Joder, pues no sé Esto me tiene Por la otra vez, por la otra vez No sé, no sé yo esto, eh Igual Igual ¿Y si pongo? Uy, uy Eso tenía mejor pinta, eh Sí, pero ahora hay que ir allí Sí, 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 pero yo pongo un portal aquí Y otro ahí Y la hemos cagado Ah, bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Esto ya está, esto ya está Perfecto Estás en mis manos, estás en mis manos Uy, 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 uy Mira, nos hemos salvado del tipo de carga Interpretaré ese gesto como que queréis que desde ahora me ponga más violento con vosotros No No, no, no No, no, no Lánzate, lánzate Vale, a ver Esto Ah, vale, perfecto Lánzate, lánzate Igual Lánzate, lánzate, lánzate No Uy, uy, uy Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado Vale, tengo una idea Tengo una idea Tienes que lanzarte Chocar contra la cosa azul Y luego te pongo un puente rápido No te preocupes Es que estás en buenas manos Esto tiene mala pinta Esto tiene mala pinta Vamos allá Perfecto Salta, salta, salta No llego, no llego Salta, salta Uy, salta otra vez Hostia No sé cómo lo he hecho Pero Y ahora Ahora me toca a mí Ayudarte No jodas Ah, pues sí Igual le canto A ver, espera Vuestros fracasos Me traen tan buenos recuerdos Pruebo otra vez Pruebo otra vez A ver, espera No sé No sé por qué sale así raro De lado Es de canto Perfecto Uy, uy, uy Uy, 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 uy 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 Joder Otro tipo de ganas Que rico Ya llevamos tres o cuatro, eh Encima nos desmontan Cree esta prueba Para que los humanos Se sintieran bien Estoy empezando a pensar Que con tanto montar y desmontar Son Ikea los que llevan Los de Aperture Laboratories Estos ¿Y esto? A ver, te voy a pillar entre medias Salta, salta Ah, perfecto Y ahora pasas Lo que no sé es Cómo voy a pasar ahí ahora Ah, perfecto Ahí está Uy, cómo baja Este está Era facilita Joder, al pijano Una mancha Joder, siempre me equivoco Hostia, ¿tú no tienes las gafas de buceo? No Pero si las regalaban con Steam Hostia, ¿y esto? Ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Esto va a ser ¿Hace que llegar? Uy, aquí Aquí hay algo Hostia, no me jodas Uy ¿Y cómo llegamos ahí? Ah, vale Quítamelo, quítamelo Limpio Limpio Ah, pues Uy Jajajajaja Pues me parece a mí que no, eh No, no No Vuestro fallo no me aporta ni nada Hostia, macho ¿Me estoy al principio otra vez? Solo retrasa lo inevitable Haberte quedado Que ya tenía la solución Esta es la buena ya Voy a pasar limpio ¿Ya? Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! Entra, entra en el portal Entra en el portal Enhorabuena Vuestra habilidad para superar esta prueba Ha demostrado que los humanos se equivocaban Joder, podrían ser Alguna cámara más Y un amigo incluso que está más rota Claro que los humanos pueden robar una vez Vosotros seguid intentándolo En esta prueba Los humanos necesitaban originalmente Para evitar lesiones cerebrales Pero nos haría más rentable Hacer que la sustancia Fuese letal Hay buen equipo aquí, eh Hay buen equipo Esto, esto está hecho ya Ahí hay un lanzador A ver por dónde voy Uy Ahí parece que hay para poner un portal, ¿no? Sí Para poner el puente Vale, a ver Voy a ver si lo puedo poner No sé cómo me he colado Pero me he colado Lánzame Y pongo el puente Pon aquí un portal y quito Perfecto A ver qué tal sale esto Vaya leche Vaya leche ¿Cuánto me pongo el puente que tengo que poner? ¡Uy! El rojo, el rojo Ya está Espera, espera ¿Cómo lo quito? Vale, ya está, ya está No Robi Espera A ver ¿Ves algo ahí abajo? No Aquí Dice que Ah, coño, si es aquí Uy, mierda Uy, qué mala pinta Uy, qué mala pinta tiene Pues tienes que volver Joder Ah, no, espera, espera, espera No, no, ya me he tirado Ya me... No, 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 no Da igual, tengo el portal ahí puesto Vale, yo te tiro otra vez Venga A ver, espera Dale, dale Sin miedo Ya está, ya está Perfecto No Casi me caigo Ahí está Uy, otro bañito Joder, y más paneles de estos azulitos Como los sodio, joder ¿Dónde cojones estás? Vale, a ver Pues ahora yo supongo que tengo que meterme por ahí No Aquí hay para poner un portal Pero si pasas por aquí se pierde Así que no... No, 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 no A ver si hay por aquí ¡Hostia! No No, 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 no No, 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 no A ver si hay por aquí Espera, espera No lo quites No lo quites Hostia Ahora necesito que me devuelvas allí ¿A dónde? Donde estás tú Vale, a ver, espera ¿Así? Perfecto Ahí tengo que resistir la tentación ¡Uy! Perfecto Sí, ¿y ahora cómo vienes tú? Igual tenía que haberme la ha fallado antes Igual Espera, espera, esto En un momento Mierda, perdí el portal Joder Claro, por eso lo decía No puedo mandarte allí yo con un panel de estos solares No creo No tiene pinta, ¿no? A ver, ponme otra donde estaba antes Ahí, ahí Ahí Aquí Y aquí Espera, espera, espera No No me abandones No me abandones Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí Perfecto Y otra carga de premio Le pedí a la máquina de ensambla No usar regles y farlas Joder Me cago en la puta Y a Glados ya Que no le hacemos ni puto caso De lo que dice Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía